Bueno, diario de Cuyo, a ver qué dice, ahí está, el mundo en alerta, si circula el virus en San Juan, evaluarán el uso obligatorio y masivo de barbijos. En el Ministerio de Salud local analizan que aún no es necesaria la utilización de este implemento, aunque no descartaron ordenarlo luego, cuando el virus provoque un mayor impacto. Ya hay provincias que lo dispusieron. Bueno, las imágenes que se están viendo, ¿no? Este es el Cantoni, se ve que es una cancha de básquet, ¿no? Un estadio. Se está alistando en la pelea contra el COVID, es un hospital de campaña para albergar a los probables, ojalá que no, enfermos del virus en la provincia de San Juan. El gobierno pone en duda que haya un regreso total del comercio desde el día 13. Se va a ampliar, pero bueno, vamos a ver cómo lo deciden. Están reunidos justamente en estos momentos todos, ¿eh? Está reunida la CGT, la WIA, Alberto, el jefe de gabinete, todos. Cinco subas y diez bajas el balance oficial de los precios de frutas y verduras. Nacisi ordenó bajarse los sueldos y salieron a criticarlo por no consultar. Nacionales apuro, la razón de arroyo para comprar caro. Bueno, siguen las repercusiones de este episodio, ¿no? Internacionales, también se repite, el primer británico en terapia intensiva. Boris Johnson, que, bueno, estaba en la casa y lo llevaron, lo internaron y estaba con aire, ¿no?